Y vamos a empezar, adaptando esa postura cómoda, tomando tres respiraciones profundas, inhalamos, exhalamos, relajamos todo nuestro cuerpo, soltando toda la tensión, todos los esfuerzos del día, todos los músculos que estén tensos, los aflojamos, con la exhalación nos relajamos más profundamente, inhalamos y exhalamos y soltamos un poquito más, escaneando nuestro cuerpo de cabeza a pies. Y vamos a permanecer unos minutos más, simplemente poniendo atención en esa relajación de cada músculo de nuestro cuerpo. Ahora vamos a sentar nuestra motivación para la sesión de hoy. Que podamos practicar, entrenar a nuestra mente, relajarnos, estar presentes y que podamos hacer esto para nuestro beneficio y el de los que nos rodean. Continuamos unos minutos más. Pero ahora vamos a enfocarnos en la respiración para poder aquietar también y soltar el esfuerzo que tenemos en la respiración. Cualquier pensamiento que surja, lo notamos, lo dejamos pasar y seguimos atendiendo a la respiración, ya sea en todo el cuerpo, en el área del abdomen o de las fosas nasales, donde quiera que sintamos la respiración. Donde quiera que sintamos la respiración. Si notas que tu mente está muy agitada, si por el contrario sientes que tu mente está adormelada, endereza, te abre más tus ojos y enfócate en la inhalación, despertando. Cuando notes que te has distraído, regresa suavemente tu atención a la respiración. suelta esos pensamientos, deja de perseguirlos y mantente presente con tu cuerpo, encontrando ese balance entre relajación y viveza y claridad. Si notas que te está dando sueño, que estás perdiendo claridad mental, que estás entrando en el hundimiento, avívate, despierta, abre tus ojos, respira profundamente. y reenfócate en la respiración. Estamos balanceando esta relajación con muy poco esfuerzo para mantenernos alertas, derechitos, enfocados. El único trabajo que tenemos es atender a la respiración, una a una. Notando todo el ciclo de la entrada y salida del aire. Con el ciclo de cada respiración. Con la exhalación cultivamos relajación. Con la inhalación cultivamos viveza y concentración. Y al permanecer con atención sostenida en la respiración, cultivamos estabilidad, la estabilidad de la atención. Y seguimos haciendo esto unos minutitos más, logrando que nuestra mente haga esa transición entre la actividad del día y la quietud del momento presente. Dejando ir el pasado, el futuro, permanece en el presente, con completa relajación, tranquilidad. Notando cada ciclo de respiración. Y ahora que ya estamos más relajados, más presentes, más atentos, vamos a traer a la mente. Cierra tus ojos y trae frente a ti, a todos esos seres que consideras seres queridos. Amigos, familiares, gente que te inspira, o de la que has oído hablar y que sientes cierta estima hacia ellos. Y nota como hacia algunos de estos, sientes más apego que hacia otros. Y genera la aspiración que pueda ver a todos estos seres de la misma forma, sin sentir apego por unos. Sin sentir preferencia, más por unos que por otros. Imagina que todos ellos quieren ser felices, al igual que tú. Y que por ello, los puedes ver con una actitud similar. Con cada exhalación, desea que todos ellos estén bien, encuentren lo que necesitan para ser felices, se encuentren con la felicidad genuina, tengan una vida llena de oportunidades, gozo, felicidad, de plenitud. Deseales a todos que encuentren salud, bienestar, que puedan desarrollar, que puedan desarrollar sus talentos, sus virtudes. Y observa cómo generas ese estado de ecuanimidad ante todos ellos. Ahora, disuélvelos en una luz, y esa luz se disuelve en tu corazón. Descansa ahí un momento. Y ahora genera otra visualización frente a ti. Ahora de personas que son neutras. En el sentido de que son extraños. Que no convives con esas personas, no tienes una relación profunda. O sea, realmente no te importa si están o no están. O no tienen ninguna injerencia en tu vida. Gente que te encuentras, a lo mejor te cruzas la calle con ellos, los ves en el supermercado, en la gasolinería, en diferentes lugares, en la televisión. Pero no tienes una conexión o una relación con ellos. Visualízalos claramente frente a ti. Imagina que estos seres, al igual que tú, quieren ser felices. Quieren dejar de sufrir. Imagina que los percibes ahora como amigos. Como seres importantes. No como objetos o seres que están ahí para servirte y hacer tu vida más llevadera. Imagina que cada uno de estos tiene familias. Tiene preocupaciones. Tiene momentos de alegría y de tristeza. Y deseales de todo corazón que se encuentren con la felicidad y con las causas de la felicidad. Envíales luz desde tu corazón con cada exhalación. Imagina que todos son tus amigos, tus hermanos y hermanas. Ahora disuélvelos a todos en una luz y disuelve esa luz en tu corazón. Y descansa ahí por unos momentos. Ahora disuélvelos a todos en una luz. Y ahora genera otra visualización frente a ti de todos esos seres que te son hostiles. Sientes rechazo hacia ellos o ellos sienten rechazo hacia ti y por lo tanto generan hostilidad hacia ti. Gente que te cae mal, que te insulta, que te trata mal o que lo ha hecho en el pasado, que es indiferente, cruel, no amigable. O que simplemente no te acepta, te rechaza, te critica y por lo tanto sientes resentimiento, odio, hostilidad, molestia, ganas de no verlos. Visualízalos frente a ti y también puedes visualizar a seres por los que sientes hostilidad aunque no los conozcas en persona, pero que por las noticias y otros medios sabes que están dañando a otros seres y por lo tanto sientes hostilidad hacia ellos. y ahora imagina que generas una gran compasión hacia estos seres que reconoces que están cultivando las causas de su sufrimiento y por eso puedes sentir compasión. Deseales que se vean libres de estas aflicciones mentales que los hacen sufrir a ellos y que hacen sufrir a otros seres. Imagina que son tus hermanos, tus hermanas y que les deseas paz, tranquilidad y felicidad también. Enviales una luz desde tu corazón llena de compasión y deseo de que dejen de cultivar las causas del sufrimiento en ellos y en otros que puedan encontrar las causas de la felicidad. ahora disuélvelos en una luz y disuelve esta luz en tu corazón. Descansa ahí por un momento. Y ahora visualiza frente a ti a todos los animales las plantas y otros seres de los que podrías no estar consciente. de su existencia. Imagina que ellos al igual que tú quieren ser felices y dejar de sufrir. Y deseales de todo corazón que así sea. Extiende luz desde tu corazón con cada exhalación hacia todos estos seres. deseándoles que encuentren la felicidad que se vean libres del sufrimiento que puedan morar en la ecuanimidad. y ahora ya está en la ecuación que se vean y ahora la felicidad que se vean y ahora genera una visualización simultánea donde tus seres queridos están detrás de ti tu padre de tu lado derecho tu madre de tu lado izquierdo y todos los amigos familiares, seres queridos detrás de ti frente a ti todos esos seres que consideras hostiles enemigos por los que sientes rechazo y aversión y rodeando a todos estos todos los animales las plantas los seres extraños neutros que habitan en el planeta y genera el deseo de que todos estén bien felices y en paz imagina que envías luz desde cada poro de tu cuerpo en todas las direcciones tocando por igual los corazones de todos estos seres sin preferencia sin omitir a nadie imagina que envías esta luz de forma pareja en todas las direcciones con el deseo de que todos sin excepción se vean libres del sufrimiento y encuentren paz felicidad tranquilidad bienestar y desealo para ti también desea que donde quiera que vayas en cualquier circunstancia en la que te encuentres puedas relacionarte con cada ser que se cruce tu camino sin apego sin aversión sin indiferencia con una actitud de ecuanimidad que percibe a todos los seres por igual con un corazón compasivo amoroso hacia todos los seres por igual y extiende este deseo de que puedas morar en la ecuanimidad sin importar la circunstancia y que esa ecuanimidad te permita ser de beneficio a todos los seres que se crucen en tu camino que puedas verlos a todos y a todas como tus hermanos tus hermanas con el mismo cariño que ves a tus padres a tus hijos que puedas que puedas sentir ese amor incondicional hacia todos los seres por igual y con ese deseo imagina que todos estos seres agradecidos y con una sonrisa experimentando felicidad y tranquilidad se disuelven en una gran luz esa luz regresa y se funde con tu cuerpo y tu cuerpo se disuelve también en luz descansa ahí en la conciencia presente que se da cuenta aquí y ahora descansa gracias y poco a poco empieza a abrir tus ojos vamos a terminar dedicando esta práctica el potencial que hemos generado en esta sesión lo dedicamos para que podamos de verdad entrenar nuestra mente la ecuanimidad que podamos practicarla en cada momento cada día cada vez que interactuemos con un ser sintiente y que a través de esta ecuanimidad logremos liberarnos del apego la aversión y la ignorancia que son las causas fundamentales del sufrimiento y que podamos cultivar amor y compasión y sabiduría que son las causas de la felicidad